Hola a todos, mi nombre es MalaFama y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Seguramente verán el fondo de este vídeo y se preguntarán ¿Por qué no hay Gears? No sé, decidí cambiar un poquito. Escogí un gameplay del Black Ops que tenía ahí en el modo cine que decidió volver a funcionar porque si ustedes juegan al Black Ops y jugaron estas últimas semanas, estas últimas cuatro semanas creo, el modo cine no funcionaba para nada. Pero bueno, ya que funciona, decidí escoger ahí un gameplay que tenía y subirlo y hablar y cambiar para cambiar un poquito esto de preguntas y respuestas que siempre pongo gameplays del Gears. Igualmente el próximo seguramente ponga el Gears para volver a lo mismo, pero si a ustedes les gustó así el Black Ops o si prefieren el Gears, saben que en los comentarios lo que me digan ustedes es sagrado, va a misa todos los domingos. Así que bueno, ya miran ustedes, voy a empezar con las preguntas que yo siempre pongo un comentario en el Facebook por si se lo perdieron. Este video es largo así que puedo extenderme mis palabras. Les decía que en el Facebook yo siempre pongo ahí para que ustedes me pregunten lo que quieran en ese apartado y todas las preguntas que ustedes me pongan, todos los comentarios que ustedes me pongan, yo voy a ir leyendo las que no son repetidas y las que yo creo que son buenas preguntas. Bueno, aunque no todas, hay algunas que van a decir ¿Y tú crees que eso es una buena pregunta, Malfama? Yo te voy a decir no, pero bueno, voy a empezar ya, porque ya me estoy yendo un poquito a la cabeza. Rodrigo Mejía es la primera persona que me va a preguntar aquí y me pregunta ¿Cuánto mido? Mido 1 metro 81, creo, 82, una cosa así. 1 metro 80 lo podríamos dejar. No soy muy alto y no soy ni muy pequeño ni muy alto, estoy ahí en la mitad, creo yo. Matías Quiroga me pregunta ¿Qué te parece el nuevo YouTube? El nuevo YouTube me parece una puta mierda. No sé si me entendieron, pero bueno. Una mierda. Espero que me hayan entendido. Hay unos nombres bastante raros, tengo que decirlo. Macario Aparicio Becerril me preguntó ¿Si vivieras en Jacinto, a quién te echas? ¿A Aña o a Sam? Yo tengo... Es que es que es una... La mezcla de ellas dos sería... Saldría chocolate, ¿no? Así que yo diría que a Aña. Me decanto un poco más por Aña. Aunque Sam también tiene lo suyo, ¿no? Alex Lof me pregunta ¿Katsup o Mostaza? Y yo soy una persona que me cuesta mucho esa pregunta porque soy una persona de mayonesa. Yo soy mayonesa man, soy mayonesa mala fama, mala mayonesa. La verdad que a mí la mayonesa me fascina. Aunque recomiendo intentar comprar la mayonesa, esa light que hay porque la mayonesa es muy mala en sí para la salud. ¿Katsup o Mostaza es la pregunta? Yo me quedo con Mostaza. Es que me gustan los dos. Me gustan los dos. Lo que más me gusta es la mayonesa, pero es que me gustan los dos. No sabría con quién decidirme. Lo siento, pero no te voy a poder contestar. Daniel Botello me pregunta ¿Qué sensibilidad de mando me recomiendas? Cada persona es diferente. Yo te recomiendo empezar a poner la sensibilidad. Si no sabes bien, ponerla 15-15-15. Y de ahí ir subiendo o ir bajando. Bajando no creo porque si no ya es muy lento. Recomiendo empezar en 15-15-15. O 14-14-14. Ir subiendo de a poquito a poquito a poquito hasta que tú te encuentres que te matas a todo el mundo. Que estás matando y quedas todas las partidas. 20-1 o 20-0 o 30-0. Eso es un indicador de que te está yendo bien y que no cambies la sensibilidad más. Una pregunta más. A ver, más preguntas, más preguntas. Tengo varias preguntas. Esto es muy largo. Queda mucho tiempo. 10 minutos de gameplay. Como les dije. Ok. Aldo Guillen me pregunta ¿Qué es lo que más esperas de Gears of War Judgment? Lo que más espero es el modo multijugador. Creo que como mucha gente. También la campaña. Es que en sí un poco de todo. El modo overrun ese. La verdad que me tiene muy intrigado el modo overrun. Creo que lo que más espero es el modo overrun. Ahí está mi respuesta. Multijugador también. Muchísimo. El modo overrun es lo que más espero. Ahí para hacer una... Para contestar bien. Porque si no voy a contestar siempre que todo me gusta y todo es bueno. Rodolfo Guillen Chamlati me pregunta ¿Cuál es tu skin favorito? Y me dice solo uno. O sea, si elijo dos. Pues ya no vale la respuesta. Y seguramente se enfade conmigo. Así que voy a decir uno. Y no me acuerdo el nombre como es. Es uno que es amarillo con los puntos negros. Lo estuve utilizando mucho en los últimos gameplay como vieron. Era uno que no tenía comprado. Que no sabía ni que existía. Y lo vi. Dije... Hay uno que hay que comprarlo aparte. Tiene que comprarlo con Microsoft Points. Creo que si vieron algunos videos míos viejos ya saben cuáles les estoy diciendo. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero les digo que es amarillo y con puntos negros el arma. La verdad que se ven muy muy bien esos. O si no también me está gustando mucho no ponerle skin a la arma. La verdad que queda muy muy bien. Ese toque como oxidada queda la Nasher. Vamos a ver otra pregunta. Erick López Domínguez me pregunta. ¿Es cierto que le ganaste a Mumu en 1 vs 1? Y por eso te sacó. No. Nada de eso es cierto. Todo es falso. Todo lo que acabas de decir es falso. Nunca jugué con Mumu en 1 vs 1. Porque creo que me destrozaría. Así que eso no lo van a ver nunca. Porque yo en vergüenza no pienso quedar con Mumu. Es una bestia. Y por eso te sacó. Me pregunta. No, no. No jugamos desde el principio. No jugamos. Así que ya lo que me sacó del... O sea que se me sacó de Essence. Eso tampoco es verdad. Yo me salí de Essence. Si no quedó claro. Me salí de Essence porque quería más tiempo para mi canal. Porque ya no tenía mucho tiempo. Y no quería descuidar mi canal. Y creo que... Bueno. En sí ya lo expliqué. En sí hice todo un video hablando de esto. Que es básicamente por qué me salí. Porque no tenía tiempo. Ya ni en mi vida. Ni para... No podía ni controlar casi. Y yo en mi canal quiero tenerlo bien para ustedes. Para que a ustedes les guste. Porque en el momento en que ustedes se empiecen a aburrir con mis videos. Es en el momento en el que yo he fracasado. Ok. Ya está contestada esa pregunta. Fer Bruno me pregunta. ¿Te gusta el anime o manga? Y me falta un trocito aquí. La pregunta que no puedo ver. Es porque estas preguntas yo las selecciono y las guardo. Y me falta ahí. Pero me parece que también me preguntó. Si... Si me gustó alguna serie o algo que diga el nombre. Yo tengo que decir que la serie Bleach. Seguramente mucha gente que conoce el anime conoce esta serie Bleach. Yo estuve hace dos... Hace tres años. Tres, cuatro años. Me dio el venado. Me dio el venazo. Podría decir. De mirar... Ponerme a mirar Bleach. Esa serie que había unos amigos que me la habían recomendado. Y la verdad que... Desde el primer capítulo me vi hasta esa época que había 100 capítulos creo. Traducidos al español. Y me miré los 100 del tirón. Creo que en dos días me vi los 100 capítulos. Una pasada. Estaba súper súper enganchado. Así que la recomiendo esa si no la vieron. Bleach. Se llama una serie que me gusta muchísimo. Hace rato ya que no la miro. Como dije hace tres, cuatro años que ya no miro. Rodolfo Guillén Chamlati me pregunta... Una pregunta muy sencilla. Muy al grano. Va esta pregunta. Me dice... ¿Te drogas? Yo a esta pregunta tengo que contestar que no. Drogarse es malo. Yo creo que no cuenta, ¿no? La Coca-Cola. Beber Coca-Cola creo que no cuenta como drogarse. Hay gente que creo que sí que lo cuenta como drogarse. Y si cuenta como drogarse Coca-Cola entonces sí me drogo. Si cuenta como beberse una botella de esas de medio litro apenas te levantas a la mañana de Coca-Cola es drogarse. Entonces sí me drogo en ellos, lo siento. Pero a veces, no todas las mañanas que me levanto me tomo un vaso de Coca-Cola. Sé que es raro. Suena raro. Puede sonar raro. Además que se sabe que hay gente que utiliza Coca-Cola para desoxidar. Creo que es la palabra esa, ¿no? Tornillos, cosas oxidadas. Así que bueno, no es muy buena la Coca-Cola pero soy un Coca-Cola main, puedo decir. Lerdnai Alpo me pregunta, ¿sabes o te gustaría tocar algún instrumento musical? No sé tocar nada. ¿Qué? Si he tocado, sí he tocado la batería en la casa de un amigo. He tocado, ¿qué más he tocado? La pandereta pero sí, nada grave. Nada grave. No sé tocarla ninguna. Toco más o menos ahí el típico ritmito este que sabe hasta a un bebé recién nacido. Lalo Flores me pregunta, ¿qué sentiste cuando ganaste con escaleras reales en el póker? La verdad que el póker es una de las cosas más divertidas que he jugado. Por el tema de que más cuando tienes una mano así que tienes la mejor mano y tienes que esconderlo. O sea, tienes que cambiar todos los gestos tuyos para poder esconderlo. No puedes hacer nada que el otro se dé cuenta. O sea, es muchísimo mejor cuando están jugando en vía real al póker. Yo cuando he jugado y tienes una mano y me ha tocado así la mano en la escalera real, que es la mejor mano que existe en el póker. Y tienes que estar como... En sí, por dentro tienes ganas de saltar para todos lados, pero en sí tienes que quedarte quieto y hacer los menos movimientos posibles para que no se encuentre que tienes la mejor mano en el póker y que se te vayan y ganar todo el dinero que puedas. Vamos a ver, déjenme mover esto un poquito porque si no no me da la pregunta. Me pregunta Brian Schmidt-Daller-Alter... No, este es el apellido, no lo voy a pronunciar bien, lo siento. She-Dalter, una cosa así. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Argentina y vas a venir para la fiesta? La última vez que fui a Argentina creo que fue hace tres años para visitar a mi abuelo y si voy a ir para las fiestas no lo sé, creo que no. De momento tengo organizado para estar aquí con mi familia en Tenerife, en España, para los que no saben que vivo aquí. Ahí contesto una pregunta que no me preguntaron. Y a ver, otra pregunta. Daniel Chabelas Aguilar me pregunta... ¿Qué opinas acerca de la gente que usa el Lancer retro y recortada? Básicamente opino que son unos hijos de la chingada.